Aparentemente eso es lo que estamos buscando, no tener que hacer nada y que me sobre el dinero. Exacto, si hay alguna manera en la que me puedan sobrar un montón de chavos sin tener que hacer nada, pues quizás aquí cheque a ver si tienes suerte. Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña, como siempre, mi co-host, Suheili Matos. Manolo, ¿qué está pasando? Bienvenido, bienvenida a este episodio número 53 de Café on a Budget. Y estamos arrancando con fuerza el mes de abril. Estamos en abril 2021, para aquel que no escuche más adelante. En abril 2021. El mes de abril es el mes de la educación financiera. Y es oficial. Oficial. Y por eso, obviamente, ¿de qué tú crees que vamos a estar hablando? Pues de submarinos nucleares. Pues seguro que sí, vamos a estar hablando de finanzas personales. Pero caen con submarinos nucleares, igualito, lo mismo. Porque, como ya ustedes saben, a nosotros nos encanta hablar de mindset, a nosotros nos encanta hablar de hábitos ganadores, de comportamiento, de todas esas cosas. Pero tenemos que ir por lo básico, para que si usted nos acaba de encontrar, o si la verdad es que nos lleva tiempo escuchando y no está haciendo ninguna de esas cositas que le estamos diciendo que haga, el budget. Entonces, pues este es el mes, este es el mes que tú vas a arrancar. Y te vamos a estar llenando de tips, vamos a estar llenando de consejos para cubrir lo básico sobre finanzas personales. Para que así entonces tú comiences a tomar esas decisiones y acciones, que es lo más importante, que te van a acercar a la libertad financiera que tanto estás buscando. Así que, y queremos entonces que estas decisiones sean basadas en datos, que es ese presupuesto, básicamente. Eso es lo que vamos a estar hablando aquí. So, nada Manolo, eso es lo que vamos a estar hablando. So, antes de eso, ¿qué está pasando? Pues yo creo que podemos empezar hablando de que corrimos 50 millas en marzo. Y que es algo que nosotros nunca habíamos hecho. Yo creo que no, de verdad. Yo nunca había corrido 50 millas en un mes en mi vida. So, para los que corren, pues eso no es un montón. Pero para alguien que pasa bastante tiempo sentado frente a la computadora, eso es un montón. Como nosotros. Exacto. Mira, y cuéntale a la gente por qué estamos corriendo 50 millas y toda esta cuestión. Oye, pues lo de correr 50 millas es, todo salió porque en mayo vamos a correr 100. Así, eso hace todo el sentido. Eso hace todo el sentido. Pues hay que empezar como que de lo más, un poquito bajito. Entonces, este, la idea era eso, como que retarnos a correr 100 millas. Esto es un reto que es hacer 100 millas en el mes de mayo. Exacto. Pero la puedes hacer como sea, caminando, corriendo, como tú quieras, gateando. Como tú quieras. Pero la idea era que yo podía como que caminar 100 millas. Y yo creo que yo estaba en la condición física para caminar 100 millas. Entonces, yo creo eso, como es, fielmente de mí. ¿Tú estás seguro? Yo estoy seguro que yo puedo caminar 100 millas en un mes. Claro, ¿por qué no? Entonces, pues, porque si yo sé que yo puedo caminar 100 millas, pues, ¿por qué no correrlas entonces? Ese es el reto, ¿no? Y ahora, ahora se transformó en un reto. Entonces, para ir adaptándonos a poder correr 100 millas en mayo, porque eso no es algo que va a suceder de hoy para hoy, pues llevamos meses incrementando la cantidad de millas que estamos corriendo poco a poco. Pues en febrero fueron 25, en marzo fueron 50, que las terminamos. Y ahora entonces, en abril, estamos camino a hacer 75 millas. Exacto. Y eso es como que, pues, la importancia de hacer estos retos en la vida de unos, porque esos son como training wheels, como la jueguita cuando uno está aprendiendo a correr bicicleta, para los retos que vienen de la vida. Claro, es buscar eso que es un poquito challenging, que quizás tú nunca has hecho, que no estás seguro si puedes hacer o no, pero que está un poquito más allá de tus límites. Exacto, porque como es algo que yo nunca he hecho, pues yo no sé si yo puedo hacerlo, pero en mi mente, pues yo puedo. Cierto, cierto, cierto. Y no sabes, no estás seguro, pero lo vas a intentar. Ciertamente le vas a dar todo para hacerlo. Exactamente. Exactamente. Si fallo en el intento, pues no hay ningún problema. Averigüe cuál es mi límite. Y lo importante de esto aquí no es que corra 100 millas o que no corra 100 millas. Yo creo que lo importante es eso, aplicar esto en el área que tú quieras de tu vida. Establecer la meta y trabajar por ella. Exactamente. Y hablando de esto, yo pienso que esto cae perfectamente con el tema de hoy, porque como dijimos, vamos a estar hablando de finanzas personales y particularmente vamos a estar hablando acerca de budgeting. Y sabemos que budgeting es algo que no todo el mundo está acostumbrado a hacer. Y es un reto. Es un reto porque la gente, si tú nunca lo has hecho, pues es un reto porque nunca lo has hecho. Exactamente por eso. Exactamente. Eso tú puedes coger y decir, pues mira, este mes de marzo, de abril, que diga, que me atrasé. Este mes de abril, que es el mes de las finanzas personales, pues yo creo que un buen reto que yo me voy, que me puedo poner es comenzar a hacer mi budget y monitorearlo día tras día para entonces poder ir creando ese hábito. Y es como el reto de correr. Siempre es más fácil quedarse sentado viendo Netflix. Siempre es más fácil no hacerlo. Siempre es más fácil. Exactamente. Eso es más fácil que levantarte y ponerte los tenis y ir a la pista y correr tres millas. Y de la misma manera, cuando se trata del manejo de tu dinero y de tu budget, siempre es más fácil no hacerlo y gastarlo en los chavos que monitorearlo y saber cuánto vas a ahorrar o cuánto puedes invertir y todas esas cosas. Exacto. Eso es mucho más complicado que gastarlo todo. Exactamente. Y este es el punto de todo esto. Puedes usarlo cogiendo, puedes usarlo con el budget, puedes usarlo en diferentes formas, en diferentes aspectos de tu vida que tú quieras. Pero el punto es que tomes algo y comiences a crear esa mentalidad de retarte a ti mismo, de expandir esos límites. Y por eso entonces hoy te vamos a hablar de diferentes métodos que existen para hacer tu presupuesto. Vamos a ir desde los más simples hasta los más abarcadores. Y el punto de esto es que tú saques lápiz, papel, anotes lo que te funciona para que luego de aquí vayas y lo implementes. Exacto. Dale pausa, busca un papel y un lápiz y continúa. Eh, que lecua. So, estamos en el mes de educación financiera, como dijimos. A pesar de que tenemos un mes oficial para esto, lamentablemente, esto no es parte de los currículos en las escuelas. Exacto. Y ya sé de par de unos cuantos maestros que están dando la milla extra y están enseñando a hacer un budget y esas cosas en las escuelas. Pero esto es iniciativa de los maestros. Esto no es iniciativa del departamento de educación. No, ciertamente no lo es. Tú te has dado la tarea de buscar cuáles son los maestros que están hablando de esto. Exacto. He encontrado unos cuantos. Bien pocos. Sí. No, y esos son los héroes, definitivamente. Exacto. Exacto. Y es como, pues como no recibimos esta educación por ningún sitio, pues la mayoría de la gente no entiende el valor de organizar los ingresos y gastos en un presupuesto. Es que lecua. Es que lecua. Y entonces, pues imagínate, si no organizas tus ingresos y gastos, ¿cómo tú crees que va a estar eso? ¿Cómo tú crees que va a estar ese...? Exacto. Pero anyway, exigimos a los gobiernos, al gobierno. Y una vez al año, el gobierno entra en este debate del presupuesto. Que siempre se va a un overpunches. Siempre, siempre. Y terminan, y todo el mundo tiene una opinión sobre eso. Y de alguna manera eso no se aplica en el hogar. Claro. Hay que cuadrar el presupuesto y esos políticos que no cuadran el presupuesto. Pero mira, nosotros no cuadramos el presupuesto nosotros en nuestras propias casas. Somos un reflejo, mi gente. O sea, el macro es un reflejo de lo que nosotros estamos haciendo en individuos. Lo mismo con las compañías, tu patrono y eso. Yo te puedo hacer una pregunta. ¿Tú trabajarías con un patrono que no corre un negocio bajo un presupuesto? Que no sepa de dónde va a venir tu cheque. Eso está fuerte. Yo creo que tú no aceptarías esa posición. Si tú supieras esa información, yo creo que la decisión tuya de trabajar para esa organización o no, pues se va a ver afectada. Porque tú sabes que si es una organización que no está llevando sus finanzas en orden, hay un riesgo bien alto de que se vaya a pique y tú termines en la calle, como quien dice, perdiendo tu empleo. Exactamente. Entonces, bueno, aquí entonces podemos hablar sobre metas. Ya hablamos, ya hablamos, hablamos sobre la importancia del presupuesto. Yo creo que podemos hablar un ching sobre metas, que las metas es lo que te va a llevar a hacer este presupuesto. Claro. Y esto lo hemos hablado sin número de veces. Yo creo que en cada episodio. Literalmente. Pero esta es la importancia, la importancia de que tú sepas por qué tú vas a hacer un presupuesto. Si tú no sabes por qué tú quieres, es como que si Manuel quiere correr 100 millas, probablemente es porque él quiere llevar su cuerpo a un límite donde él nunca ha llegado antes. Él quiere saber, sentir esa satisfacción y el resultado en su mente, en su cuerpo de poder hacer esto que él nunca ha hecho. Ver cuál es ese límite. Pues básicamente, en este punto del budget, quizás no es que tú quieres saber hasta dónde puedes llegar, pero sí quieres saber cuánto puedes ahorrar. Porque eso te va a ayudar a alcanzar algunas metas financieras que tengan, sea salir de deuda o... Y yo voy más allá. Yo voy a decir, para que tú puedas lograr cualquier meta financiera. Cualquier, exacto. Cualquiera. Todas las metas financieras. Esta es la manera de hacerlo. Tienes que hacer el presupuesto. Así que, vamos a decir que tú nunca has hecho un presupuesto. Que tú no sabes cómo se hace, que qué sé yo, que lo has intentado y no estás muy seguro si lo estás haciendo bien. Pues vamos a empezar a darte... Tenemos cuatro tipos de presupuestos. Y esto tiene un asterisco bien importante. Porque te vamos a dar cuatro tipos de presupuestos. Pero los primeros dos que te vamos a dar son para cierto tipo de personas que, de seguro, la mayoría de la gente no cae ahí. Pero te los vamos a dar como quiera porque sabemos que para alguien va a tener valor. Ya sea para alguien en tu familia o etcétera. Exacto. Yo creo que podemos empezar con el primero, obviamente. Duh. Este es el que le llamamos el no budget budget. El budget del no budget. El budget del no budget. So, explícame cómo funciona eso. Mira, hay unas cuantas personas por ahí, en la calle, que no monitorea sus gastos y de alguna manera pueden gastar menos de lo que ganan. Siempre tienen dinero para ahorrar. Este tipo de cosas. Ok. Este tipo de personas está ahí y opera de esta manera. So, técnicamente, pues, uno dice que tienen un presupuesto porque gastan menos de lo que están ganando de alguna manera. Pero la verdad es que ellos no están monitoreando nada. Exacto. So, vamos a decir que tú haces dos mil dólares al mes y entonces tú estás viviendo con mil quinientos dólares y tú estás seguro de que tú siempre estás viviendo con mil quinientos dólares y te sobran quinientos dólares. O siempre te sobra algo. Pues sí, sí, también. Siempre te sobra algo. Es como que pues nunca te va over. Siempre te sobra algo. Porque yo creo que yo fui, yo era así en algún momento. Yo simplemente siempre he sido bien frugal y pues no gasto el dinero porque no encuentro cosas interesantes para comprar. Si no te interesan mucho las... Casi nada. Las tonterías. En verdad me importa poco todo. Ese es Manuel Vidal, gente. Él es el que no importa. Tú llegaste a tu primer trabajo, ¿cuánto tú hiciste? ¿Cuánto tú hacías a la hora de tu primer trabajo? Oh, cinco veinticinco. Cinco veinticinco y tú ahorrabas. Y me daba dinero. No me preguntes cómo lo hacía porque yo tampoco lo sé. Yo tampoco lo sé. Pero mira, este no budget budget, ¿como para qué tipo de personas funcionaría aparte de para ti? Bueno, pues yo me puedo ponerle ejemplo. Gente que no tiene deuda. Yo no tenía casi préstamos estudiantiles ni nada de esas cosas. Joven que no tenía muchas responsabilidades. Y también pues obviamente soy ahorrador. So, si tú eres, si tú eres, ¿cómo se llama? Un comprador compulsivo, tú vas a tener problemas aquí. Este no es para ti. Esto no es para ti. Espera el próximo. Exacto, exacto. Esto es, como decimos, una cantidad de gente bien pequeña. Que simplemente no se deja llevar por el bombardeo de... De publicidad. De advertising. De publicidad. Por eso te digo, y eso es bien poca gente. Esto es bien bueno para decir, yo lo veo como para jóvenes, jóvenes universitarios quizás, porque yo creo que más o menos esa era la edad que tú tenías cuando tú seguías esto sin saber que lo estabas siguiendo. Exacto. Para personas que no tienen muchas responsabilidades, que casi no tienen deuda, que gastan muy poco, qué sé yo, que lo que tienen que pagar es la gente y más nada. Tú me entiendes. Exacto. Así. Exacto. Y cualquier bobería que quieras gastar el dinero. Y de nuevo, esto es una cantidad bien pequeña de gente. Si tú tienes deudas que pagar mes tras mes, tampoco es para ti. ¿Ok? So, ¿cuál es la ventaja de esto? Pues que no tienes que monitorear nada. No vas a monitorear nada. Básicamente, pues, naturalmente no gastas mucho y siempre te va a sobrar dinero. Eso no tienes que verificar absolutamente nada. El contra de este tipo de budget sería que no vas a tener, entonces, suficiente data sobre, pues, la forma en la que estás utilizando tu dinero. Por ende, pues, no vas a saber cómo optimizar eso. No tienes toda la información. No tienes toda la información. Y, pues, yo considero que tú puedes hacer esto. Yo no te lo voy a recomendar, definitivamente. Efectivamente. Pero tú no debes estar mucho tiempo en esto. En este nivel. En este nivel. Tú tienes que buscar otro método. Esta forma, esta forma, este método es bueno para comenzar a crear esa conciencia de que sí puedes ahorrar. ¿Tú me entiendes? De que te sobran, chavos. Exacto. Básicamente. Entonces, ok. Ese fue el no budget, budget. El no budget, budget. 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 Deja de decir budget. Budget. Ok. Entonces, ¿cuál es el próximo? El próximo es el anti-budget. Anti. Esto suena súper, todo suena súper negativo. Ok. Todo esto suena bien inventado, pero no, no es inventado. ¿De dónde tú me has sacado esto? Ok. Entonces, ¿cómo es el anti-budget? El anti-budget. Mira, es súper simple. Simplemente tú sacas aparte de tu ingreso, obviamente, mientras más alto esta parte que vas a sacar, mejor, lo pones en una cuenta de ahorro. Básicamente, tú le dices al patrono, mira, ponme este dinero en una cuenta de ahorro y todo lo que tengo en esta otra cuenta, pues lo tengo para gastarlo sin trackearlo. Exacto. Lo que yo quiera. O sea, si tú recibes ingreso de un empleador, pues tú dices, pues mira, 20% de lo que me toca a mí mensual, ponlo en esta cuenta. Me lo pone en esta cuenta. El 80% me lo pone en esta otra cuenta y lo del 20% no lo toca. Exacto. Y explotas ese 80%. Y explotas el 80% en lo que te salga, porque a fin de cuentas estás ahorrando una cantidad consistente de 20% de tu ingreso mes tras mes. Exacto. Eso está, ok, chévere, suena interesante. ¿A quién le sirve esto? Esto va como el primero. Esto es para personas que tienen responsabilidad financiera mínima. Quizás personas que tienen altos ingresos. Pues para ese tipo de personas quizás funciona. Sí, yo podría ver cómo esto puede funcionar para ambos. O sea, si tú haces, quizás, si tú vives con bien poco, porque tienes bien pocas responsabilidades, pues quizás tú puedes entonces consistentemente ahorrar cierta cantidad de dinero, o sea, 10%, 20%, lo que sea. De la misma manera, si tienes un estilo de vida bien alto y haces mucho dinero, pues quizás esto también funcione, porque ahorrar 20% puede ser una cantidad considerable y tú estás ok con eso, estás feliz con eso, y entonces el resto del dinero lo estás explotando como tú quieras. Exacto. Y la idea con él es como el número uno, que no puedes tener deuda. Eso no va a funcionar, de nuevo. Y te voy a explicar por qué no puedes tener deuda, aún si estuvieras en el grupo de gente que hace, quote unquote, mucho dinero. Porque lo que pasa es que tú no estás aquí monitoreando mucho lo que tú estás haciendo con este dinero. Con el 80% que estás utilizando para explotarlo, como nosotros decimos, tú probablemente ahí no estás mirando mucho en qué tú estás usando ese dinero, después que tú estés cubriendo con todas tus necesidades. ¿Qué suele suceder si tú tienes deuda? Sobre todo si tienes deuda de consumo, como lo son las tarjetas de crédito. Pues que probablemente, ¿verdad? Y ustedes me dirán si estás en este barco o no. Probablemente tú estás pagando el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Y entonces sigues comprando y sigues comprando y sigues comprando y sigues añadiendo a la tarjeta de crédito, balance, 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 balance. Y eso te está aumentando tu pago mínimo, pero no te lo está aumentando de una manera que te afecte. Y tú estás como que sí, yo sigo pagando, todavía me dan los chavos, todavía me dan los chavos, pero entonces el balance de esa tarjeta de crédito puede estar ya por las nubes y tú ni cuenta te diste. Por eso es que este método, yo no se lo recomendaría a nadie que tenga deuda, sobre todo si tienes deuda de consumo, tarjeta de crédito y ese tipo de cosas, a menos que tengas un plan súper estructurado para salirle esas deudas y estés metiéndole ahí. Exacto, entonces ya no estarías haciendo esto, si ese es el caso. Exactamente. So, ¿cuáles son los pros y los contras de este método? Bueno, los pros, que no tienes que monitorear los gastos. De nuevo, aparentemente eso es lo que estamos buscando, no tener que hacer nada y que me sobre el dinero. Exacto, si hay alguna manera en la que me pueden sobrar un montón de chavos sin tener que hacer nada, pues quizás aquí cheque a ver si tienes suerte. Entonces, pues como ya sabes cuánto estás ahorrando, pues es un número específico y siempre vas a estar ahorrando algo. Ya, eso es cierto. O sea, tienes por lo menos el pro es que tienes entonces una cantidad constante de dinero que está yéndose a ahorro. Exacto. Ahora, el contra. ¿Cuál es el problema de esto? Es que, de nuevo, no tienes datos. No sabes en qué estás usando el dinero. Sí, exacto, exacto. Porque sí sabes cuánto estás ahorrando, chévere. Pero no sabes cuánto estás gastando, básicamente. Y cómo vas a optimizar eso, ¿verdad? No tienes datos para saber cómo optimizarlo. Entonces, si no tienes deudas, quizás no le estás prestando el interés que necesitas de eliminar esas deudas. Exacto, porque para eliminar deudas, tú necesitas hacerlo conscientemente y darle duro a eso. Exacto. Enfocarte en eso. Y esto no te lo va a permitir. De nuevo, este es uno de tus métodos que es mejor que nada. Exacto, y esa es la razón por la que te quiero dar estos métodos, porque es mejor que nada. Es mejor que nada. Si tú quieres empezar en algo, pues esta es una manera de empezar, pero no debes estar aquí mucho tiempo. Ya una vez quizás sepas que puedes ahorrar, pues quizás entonces es tiempo de mudar, de moverte a un método que sea un poquito más específico, como el siguiente. Exacto, vamos a hablar de los que bregan, de verdad. De los buenos buenos. Ok, háblame. El número tres es que, ya esto lo hemos hablado varias veces, es el 50-30-20. 50-30-20 quiere decir que tú vas a gastar 50% en tus living expenses. Casa, carro, transporte, utilidades, comida, ropa, los pagos mínimos de deuda están ahí. 30% en dinero para explotar, extra, misceláneo, entretenimiento, compra, lo que tú quieras. 30% se va en eso. Entonces el otro 20% que queda es en ahorros y en pagos de deuda. So aquí entonces tú vas a coger, y aquí estamos hablando del ingreso que llega a tu cuenta. El limpio. El limpio, lo que se llama el ingreso neto o limpio, ok. No vengas a hacer estos cálculos con el ingreso bruto. Y el gobierno se queda con la mitad de tu dinero. Claro, exactamente. So esto es con el ingreso limpio que te llega. So 50% para tus gastos de vivir, tus living expenses. Entonces 30% para explotarlo como tú quieras, para entretenimiento y todo eso. Y 20% ahí fijo para ahorros y pago de deuda. So en este caso, ese 20% ¿qué sucede? Que tú quieres que ese 20% sea de ahorro lo más posible. Exacto. Pero si tienes deuda, pues entonces tienes que enfocarte en salir de esas deudas. Exacto. Lo que quiere decir es que si tú tienes muchas deudas, ese 20% probablemente se está yendo completo al pago de deudas y tú no estás ahorrando nada. Pero según tú vas pagando tu deuda y bajando tus deudas, entonces los ahorros van a ir subiendo hasta que lleguen al 20%. Claro. ¿Y cómo vas a pagar tus deudas? Pues te invitamos que te aguantes allí porque la semana que viene te vamos a hablar de eso. Exacto. ¿Cómo hacer para salir de esas deudas? Hacer un programa estructurado. Estructurado para salir de esas deudas intencionalmente. Pero en este caso sabes que mientras más deudas tengas, pues más difícil va a ser ahorrar ese 20%. Eso es lo que debes saber. So, este método, ¿a quién le sirve? Este sí que le sirve a cualquiera. ¿Tú crees que le sirve a cualquiera? Ahora, en este sí que yo pienso que le sirve a cualquiera. Especialmente a los spenders, a los gastones que hay por ahí porque te va a poner un límite en cuánto dinero vas a gastar en explotar los chavos, en el tren de ese 30%. O sea, es como que ya tú sacaste, si te gusta irte de shopping, si te gusta irte de happy hour, si te gusta todas esas cositas, está bien, hay espacio para eso. Y tienes espacio, tienes 30%, pero sabes que no puede ser ni un centavo más que eso. Pero igual te da esa libertad, que es lo importante, ¿no? Que eso es una de las cosas que más la gente se queja acerca de hacer presupuesto, que piensan que es como que un presupuesto me va a limitar. Y todo eso, en este caso, no tendrías ese problema. So, el presupuesto no te limita y creo que después podemos hablar de eso. Pero ya sabes que eso tampoco te limita. Al contrario, te abre opciones y oportunidades. De la misma manera, si tú estás comenzando a atar tu presupuesto a tus metas de vida, como hablamos al principio de este episodio, y quieres comenzar a optimizarlo, pues este método te va a servir un montón para eso. Este no va a ser el más detallado, pero te va a comenzar a dar una estructura en cuanto a cómo entonces debe, cómo debes distribuir ese dinero, ¿no? Si quieres comenzar a seguir un plan estructurado para salir de deuda, esto te funciona perfecto. Quizás quieres ahorrar para comprar tu casa, para una boda, para un negocio, para un viaje, para lo que sea, ¿no? También te va a funcionar para eso. Y de la misma manera, pues si también quieres ser más intencional sobre cómo estás usando el dinero, pues también funciona para eso, porque sabes que tienes que entonces limitar tus living expenses a ser 50% o menos y tienes que limitar tus gastos a 30% o menos y entonces pues tus ahorros... Estás estableciendo los límites. Estás estableciendo los límites, que eso es súper, súper importante. Que es la única razón para la cual tú necesitas un budget para establecer límites en el gasto. Claro. De la misma manera que es importante establecer límites con las relaciones que tienes con la gente, pues es importante que establezcas esos límites en tu presupuesto para ti, porque sabes que hay unas metas asociadas con esto. So, anyway, pros y contras del método 50-30-20. So, el pro es como que pues un poco más estructurado que los anteriores. Mucho más estructurado, de hecho. Mucho más estructurado. Sí. Y ya aquí estás considerando cuánto estás gastando en cosas como la casa y el carro. Exacto. Entonces, pues ya eso va a estar por debajo del 50%. O por lo menos tienes un límite en la casa que tú vas a comprar, en la renta que vas a pagar, en el carro que vas a guiar. Exacto. Y si no, si no estás allí necesariamente en este momento, tienes esa guía para entonces comenzar a tomar esas decisiones, para moverte a algo más cercano a eso. Un contra de esto tienes. Un contra, sí, que no tienes, de nuevo, no tienes toda la data para monitorear los gastos discrecionales, porque donde tú vas a cortar van a ser esos gastos discrecionales. Ya, ya, ya. Tienes data. Ajá. Tienes más, tienes mucho más data. Tienes mucho más data, pero no tienes toda la data. No está, no está 100% optimizado, decirlo. Eh, so, pero tú vas a saber que mientras más pequeños sean tus gastos discrecionales, pues más vas a, ¿sabes? Más vas a tener... Más se va para las deudas y para los ahorros. Para los ahorros y para eventualmente las inversiones también, que es algo súper, súper, súper importante acerca de esto. Ok. Ese fue el 50-30-20. Exacto. Ahora vamos para el cuarto. Y este es, y este es el que a nosotros nos gusta. Este es el que, si tú me vas a preguntar como que, ¿cómo va a ser un budget? Este es el que yo te voy a decir cuál es el que tú vas a hacer. Y este es el Zero Based Budget. Este es el Holy Grail de los budgets. Manuel le llama el Holy Grail de los budgets. Este es el que a mí me gusta. Este te dice exactamente dónde va cada dólar. Chacho. Exactamente dónde va cada dólar. A cada dólar se le asigna un trabajo. Y eso suena complicado. Y es complicado. Pero es efectivo. Exactamente. Es bien efectivo. No, no, yo digo que es complicado, pero de verdad que no es complicado. Es, es, consume, consume el tiempo. Pero, anyway, la idea es que tú vas a hacer todas estas categorías de gasto y tú vas a asignar cada dólar a una de esas categorías. Soy ejemplos de categoría. Ahorros. Y ahora que mencionas ahorros, que es el número uno, eso te dice cuál es la prioridad en este budget, que son los ahorros. No es la casa, no es el carro. El primero es solo ahorros. Siempre, 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 siempre. So, primera categoría, ahorros. Otro ejemplo, housing. So, gastos del hogar, renta, hipoteca, yara, yara. Utilidades, eso es otra categoría. So, ahí va tu agua, tu luz, tu teléfono, tu cable. Si tienes streaming services como Netflix, Hulu, yara, yara. Todo eso va en tus utilidades. Comida. So, comida, compra, restaurante. Si vas a los coffee shops. El café ese de Starbucks, ahí es donde va eso. So, va en comida. Comida, mi gente. Y las empanadillas que venden en la calle. En los bacalaiditos que compras. No, 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 no. Ok, so, transportación. Pago del carro, gasolina, mantenimiento. Eso va allí. Otra categoría es ropa. Sí, pues, obviamente tenemos que vestirnos, ¿no? Ya quisiera yo que no tuviéramos que vestirnos, pero tenemos que hacerlo. So, ahí tienes para ropa. Salud. So, en este caso, si tienes deducibles, medicamentos. Son cosas que se nos olvidan especialmente a los jóvenes porque los jóvenes, pues, no van tanto al médico. Exacto. Pero puede que lo necesite y está allí. Y hay veces que, de hecho, algunas de estas categorías que nosotros las tenemos en el budget y aunque no tengan dinero asignado para el mes. Siguen ahí. Sí, exacto. So, otra categoría es uso personal. So, este es lo que le llamamos el blow money. Dinero para explotar. Dinero para explotar. So, gastos discrecionales como, pues, lo que sea para ti. Lo que te dé la gana, técnicamente. Recreación. Esa es otra categoría. Apúntala por ahí. So, aquí van las salidas. Ahí van los cines. Ahí van el concierto. Ahí van el entretenimiento. Las excursiones. Todas esas cosas van allí. Deudas. Deudas de consumo. Tarjetas de crédito. Student loans. Todas las deudas. Esa es otra categoría. Y es bien. Y creo que hay que tomar nota de que, por ejemplo, tú tienes una hipoteca, pero eso no va en esa categoría. Eso va en housing. Sí. Y lo mismo con el carro, porque son gastos de transporte y gastos de vivienda. Que son más gastos básicos. Y son más gastos, son gastos que tienen, toman más trabajo salir de ellos. Claro. Salir de estas deudas. Claro. So, lo ideal es que entonces tú establezcas tus deudas, cualquier otra deuda que tengas, aparte de tu hipoteca y tu auto, las pones allí. Y entonces vas a ir saliendo de ellas. Y también vas a querer salir de esa deuda de auto eventualmente. Y como ya he escuchado en algunos de los episodios anteriores, como algunas de las personas invitadas que hemos traído, hay personas que solamente mantienen su deuda de su hipoteca. Esto es algo bien común que vas a ver en las personas que están siguiendo un plan financiero estructurado, que la única deuda que ellos terminan teniendo es la de su hipoteca. Y eso es lo que queremos aspirar, básicamente. Y entonces, una categoría que nosotros añadimos aquí al final, que no siempre se considera, pero pensamos que es bien importante, son los seguros. Y tú puedes decir, ah, pues sí, el seguro de la casa, yo lo pongo en housing. Sure, puedes hacer eso. Pero no estamos hablando solamente del seguro de la casa, estamos hablando del seguro de la casa, el seguro del auto, el seguro de salud, si tienes que pagarlo de tu bolsillo, seguros de vida, que a veces se nos olvida la importancia de algo como un seguro de vida. Exacto. La mayoría de la gente no tiene seguros de vida. Y es algo de que si usted tiene personas que dependen financieramente de usted, Tú necesitas. Necesitas un seguro de vida. Apúntalo por allí para que comiences a investigar. Si tú tienes gente que depende financieramente de ti, necesitas un seguro de vida, porque qué va a pasar con ellos si algo te pasa. Eso es algo bien importante. Y nosotros siempre incluimos esa categoría de seguros dentro de nuestro zero sum budget. Entonces, otra cosa que nosotros tenemos ahí son los sinking funds. Ok. Que esto es... Con calma, Manolo, con calma. Ok. Un sinking fund. Ajá. Explícanos lo que es. Pues eso es lo que vi va a hacer en el momento. Ok. Es que tengo... Vamos a darle pausa para que la gente pueda procesar todo lo que acaba de recibir. Ok. Ok. Ya. Sinking funds. Ok, vamos. Sinking funds. Hay unos gastos, hay unos gastos que no son todos los meses. Y un ejemplo perfecto es el malvete. Porque ¿cuántas veces no te ha pasado que, ah, este mes me quedé corto porque tuve que pagar el malvete o el registro del carro? Eso no es ninguna excusa para que tú te quedes corto un mes. Porque tú sabes todo el año cuándo es ese mes, cuándo tú tienes que pagar el malvete. Igual con las compras de Navidad. Lo mismo, las compras de Navidad. Este, los cumpleaños. Todo eso. Todos esos gastos, tú sabes, siempre son las mismas fechas. Eso, tú lo que haces es un fondo. Entonces, si vamos a decir que tu malvete es, qué sé yo, ciento, qué sé yo, no sé cuánto es un malvete. Pon 120 dólares para bajarlo a 10 pesos al mes. Exacto. Exacto. Pues tú sacas 10 dólares al mes. Entonces, cuando llegue el momento, pues tienes 120 dólares. Exacto. Entonces, básicamente tú estás creando esta categoría de sinking funds en tu presupuesto para todos esos gastos que son un gasto considerable en algún momento del año, pero que no son mes a mes. Y entonces tú lo que haces es que, mira, espero gastar 500 dólares en regalos de Navidad. Pues cómo yo divido esos 500 dólares entre los 12 meses que tengo para, o la cantidad de mes que tenga para distribuirlos en el budget, pues los divides. Y si eso te da 50 dólares al mes, pues entonces tienes eso en tu budget, esa línea, ese item que estás entonces ahorrando 50 dólares al mes para cuando llegue el momento de hacer el gasto, ya tienes ese dinero allí ahorrado específicamente para eso. Mucha gente utiliza el método de los sinking funds y poco a poco te vas a ir dando cuenta de qué cosas, qué gastos tú tienes que necesitan un sinking fund. Por ejemplo, hablando de los seguros, como estábamos hablando de los seguros de vida, hay seguros de vida que tú puedes estructurar para que te quiten el pago mensualmente. Y está bien, porque entonces eso es un pago fijo todos los meses, pero hay veces que tú puedes estructurarlo para que te quiten una cantidad cada tres meses. Pues entonces tú sabes que ese gasto tú solamente lo vas a tener una vez cada tres meses, pues tú creas un sinking fund para que entonces puedas dividir cuánto tienes que ahorrar cada mes para hacer ese pago. Y a veces una vez al año. Y lo que sucede con eso es que usualmente es más barato así que mensual. Ahí está ese quick tip acerca de los seguros de vida por si te interesa. Ok, so este es el zero, antes de seguir con el zero sum budget, este es el zero, se conoce como zero sum budget o zero base budget porque el punto es que al final del día cuando tú vas y haces todas esas categorías y monitoreas todo y cada uno de los gastos que tienes, pues ese total, esa suma o esa resta se supone que te dé cero al final del día porque cada dólar tuvo un uso. Por eso se llama zero sum or zero base budget. Exacto, eso es lo que te dice exactamente dónde se te está yendo el dinero. Exacto, exacto, al nivel de detalle más grande. Eso es y pues yo creo que podemos ir a los pros de eso, que esto es lo que te va a ayudar a la toma de decisiones porque tienes toda la data. Tienes toda la data de dónde se te va el dinero. Tú sabes, por ejemplo, si tú quieres, necesitas ahorrar para X o Y, tú sabes cuánto tú te gastas en café al mes. Y entonces tú vienes y dices, ah, yo voy a hacer el café en casa y tú sabes exactamente al principio del mes cuánto tú vas a ahorrar al fin de mes. En eso nada más. Es bien, es bien poderoso poder tú ir y decir, espérate, en esta categoría de housing yo estoy, estamos gastando demasiado. Déjame entrar ahí a ver en qué estamos gastando. Y como tú estás monitoreando todo y cada uno de los gastos que tú estás teniendo, pues vas a poder ir y ver a través de esas transacciones. Ah, diacho, espérate, nosotros gastamos en esto y gastamos en lo otro y estamos pagando tanto de agua, de luz y de esto y de aquello. ¿Qué nosotros podemos hacer para optimizar eso? O sobre todo en los gastos de por ahí, los gastos discrecionales. Hay veces que o estamos saliendo mucho afuera, a entretenernos afuera, o estamos saliendo mucho a cenar, o estamos creando estos hábitos que nos cuestan dinero constantemente, que son quizás hábitos que podemos cambiar por otros que nos cuesten menos dinero. Pues esto es lo que te va a permitir ver exactamente cuáles son esas categorías que necesitan atención. Y así entonces tú vas a poder comenzar a tomar decisiones basadas en datos. No es en yo creo, no es en lo que fulano me dijo que está haciendo. Es en base a los datos para ti, para tu consumo, para lo que necesitan ustedes en su casa. Esto es completamente optimizado para ti. Es custom. Es custom. Y este es el valor de esto. Y yo creo que otro pro es que hay un disuasivo para el gasto, de cierta manera, porque tú tienes que trackear todas estas transacciones. Entonces mientras más tú pases la tarjeta, pues más trabajo te va a tomar el budget. Eso nos ha pasado a nosotros. Es como que... Tengo que hacer todas estas transacciones esta semana. Si seguimos gastando así, pues me voy a tomar dos días haciendo el budget. Exactamente. Y por esa misma línea, ¿no? Pues cuáles son las cosas que no son tan positivas acerca de este budget. Los contras, probablemente. Pues que consume tiempo. Sabes que te va a consumir un poco más de tiempo que quizás los primeros dos de los que te hablamos. Porque entonces aquí estás yendo al nivel de detalle más granular posible. Y requiere intencionalidad. Porque estás haciendo un hábito nuevo. Es como correr. Literalmente. Literalmente. Tú tienes que considerar que esto es algo que tú tienes que hacer todos los días. De primera intención. Pero es como... Estos son contras. La gente lo puede ver como contras, pero yo no lo veo. Porque esto es lo que me va a llevar a cumplir mis sueños y hacer lo que yo quiero hacer. Eso es cuánto de verdad tú lo quieres. Mira, Manuel. A ti que me escuchas. No, Manuel. Manuel sabe esto. A ti que me escuchas. Yo tengo que decir que desde que nosotros comenzamos a hacer este tipo de presupuesto, yo no tengo duda de que esto ha sido lo que nos ha ayudado a nosotros a hacer los cambios para ponerlos en la posición de poder tomar decisiones gigantes de vida. Como, por ejemplo, la decisión de que Manuel renunciara a su trabajo corporativo y se dedicara 100% a lo que él quiera hacer. Que una de esas cosas es trabajar con Café a Navarrete. Y, por ejemplo, un segundo ejemplo de esto fue la decisión de mudarnos a Puerto Rico. Y todo eso pasó en menos de dos años. ¿Liz? ¿Es cierto? Es cierto. Y yo no puedo decir que nosotros hubiésemos podido hacer estas cosas si no hubiese sido por la data que teníamos y cómo entonces esa data nos permitió a nosotros tomar decisiones. ¿Qué vamos a eliminar? ¿Qué no vamos a eliminar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuánto creemos que va a ser? ¿Cuáles son los números hoy? ¿Y cuáles van a ser los números en Puerto Rico, por ejemplo? Esto es algo súper poderoso y yo creo que yo no puedo decir esto lo suficiente. Y yo creo que no me van a creer lo suficiente, ¿no? Pero ahora, esto era algo que cuando nosotros comenzamos a hacer este tipo de presupuesto, porque nosotros lo hemos hecho todo. Como Manuel dijo, él empezó haciendo el... ¿Cómo se llama el primero? No budget budget. Pues Manuel comenzó con los chamaquitos saliendo de la universidad haciendo el no budget budget. Y nosotros hicimos, eventualmente ahorramos cierta cantidad de dinero todos los meses, que ese es el segundo, que se me olvidó el nombre, el anti-budget. No teníamos un budget particular, pero ahorrábamos un porcentaje de nuestro ingreso constantemente. Había una cantidad de dinero que hacíamos una cuenta de banco de ahorro. Hicimos el 50-30-20 cuando estábamos empezando porque empezamos a categorizar las cosas. Pero eventualmente, cuando nosotros llegamos aquí, que nosotros estábamos viendo uno a uno el gasto, sí, seguro, era algo que teníamos que hacer todos los días. Todos los días había que loguearse al sistema, que hay varios que puedes utilizar para trackear, para monitorear. Y hay algunos en los cuales, si quieres pagar la mensualidad, pues los conectas a tu cuenta de banco. Y entonces esas transacciones llegan al sistema y tú lo que tienes que hacer es categorizarlas. Pues nosotros en aquel momento éramos súper cheap y ahora lo seguimos haciendo de esa misma manera. Nosotros monitoreamos cada una de las transacciones a mano. Y es un buen ejercicio para saber exactamente dónde estás gastando el dinero. Excelente ejercicio. Pero en un principio, cuando nosotros comenzamos a hacer este método, lo teníamos que hacer todos los días. Teníamos que entrar a la cuenta todos los días. Teníamos que verificar todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, como el anuncio de Pizza Hut. Todos los días. ¿Qué sucede? Que eventualmente tú vas tomando decisiones y vas ajustando. Y vas diciendo, pues, esto se va, esto se queda, esto lo ajustamos, esto lo hacemos así. Y entonces comienzas a entrar como en esta cadencia. Vas creando este momentum, ¿no? Y entonces ya tu estilo de vida se ajusta a esos límites que tú quieres poner y se vuelve mucho más consistente. Tu presupuesto se vuelve mucho más consistente. Entonces con el tiempo quizás no tienes que hacerlo todos los días. Exacto. Ya en algún momento nosotros teníamos que entrar una vez cada dos semanas. Ajá. Y en algún momento, sí, una vez cada dos semanas, dos veces al mes. Y era suficiente y no nos pasábamos. Sí, siempre van a haber meses. Siempre van a haber meses. Pero el punto de esto, ¿no? Y yo creo que en conclusión de todo lo que te estamos diciendo acerca de este tipo de budget, es que esto es un hábito. Es como correr. Es un músculo que tiene que trabajarse todos los días. Si no estás acostumbrado y quieres hacer esto, pues tienes que estar ok con el hecho de hacerlo todos los días. Y no solamente eso. Si hay un evento de vida que sucede, ¿no? Importante. Es decir, vamos a poner este ejemplo. Nosotros nos mudamos a Puerto Rico. Eso es un life event. Eso es un life event. Entonces, nosotros ya teníamos una manera de presupuestar viviendo en Estados Unidos en base a nuestro ingreso y nuestro estilo de vida allá. Nosotros llegamos a Puerto Rico y todo eso cambió. Todo cambió. Entonces, yo no puedo entonces asumir que yo puedo continuar el mismo hábito que tenía ya allá en Estados Unidos. Entonces, aquí, y esto fue algo de lo que nos dimos cuenta los otros días. Entonces, no se crean. Esto fue algo que nos dimos cuenta los otros días. Aquí tenemos que presupuestar todos los días de nuevo. Entonces, cada vez que haya algo que cambie tu estilo de vida, un gasto más alto, un life event, un trabajo nuevo, lo que sea, tú entonces tienes que comenzar de nuevo y comenzar día a día hasta que entonces logres crear esa cadencia y ese momentum para que entonces sea más llevadero. Y no pienses que va a ser perfecto. Jamás. Porque nunca va a ser perfecto. Jamás. Jamás. Lo que sí va a ser es incómodo. Oh, ya. Pero al principio nada más. Como cualquier hábito. Como cualquier cosa que tú quieras aprender. Pero, pues, eso es lo que hay que hacer. Definitivamente. Si nunca has hecho un presupuesto, yo digo que tome esta información y comience. Porque eso es lo que hay que hacer. Allí es donde está el crecimiento. Sí es incómodo, pero en la incomodidad. Donde está el crecimiento, como nosotros decimos, ve tras ve tras ve. Exacto. Es como, vamos a decir que tú decides correr un maratón. Eso no se toma de hoy a la mañana. Mañana voy a hacer un maratón. Primero vas a tener que correr una milla. Exactamente. Exactamente. Y mira, yo estoy segura de que muchos de ustedes, tú, tienes un sueño grande de vida. Y también estoy segura de que en algún momento vas a pensar que hacer esto, monitorear esto día tras día, es mucho trabajo. Pero yo quiero que tú entiendas que te estamos compartiendo la base de la información que te va a permitir ir a tu mesa, ¿no? A tu mesa en tu casa y comenzar a tomar acción, que es lo más importante. A tomar esas decisiones informadas que tienen el potencial de acercarte a tu libertad. Porque eso es lo que estamos buscando todos aquí, ¿no? Y yo estoy segura, y esto quizás no te va a gustar, pero yo estoy segura, que nosotros te estamos dando esta información en este momento. Y tú sabes que tú quieres hacer esto y tú tienes sueños de vida y metas de vida. Te estamos dando las herramientas y aún así puede que decidas no hacerlo. Exacto. Como, como rebajar. Tú sabes exactamente lo que tú tienes que hacer para tú bajarle peso. Pero, pues, no lo hacemos. No nos da la gana. ¿Y por qué será? Pues yo no sé. Tú me dices, quizás es por miedo. Quizás no quieres saber cuál es tu realidad. Ah, y esa me gusta porque eso es como la gente que no va a los doctores porque tienen miedo de que el doctor le diga que tienen una enfermedad bien mala. Exacto. Y es como que si la enfermedad está ahí, va a suceder como quiera. Exacto. So, tu issue financiero, si está allí, va a estar allí como quiera. Lo veas o no lo puedas ver. So, el punto es que sepas cuál es el problema para que entonces puedas corregirlo, ¿no? Quizás entonces tomar las riendas de tus finanzas significa que en un día cercano, ya la falta de dinero no podrá ser una excusa. Quizás eso es algo con lo que te tengas que enfrentar. Exacto. Porque, pues, ah, no puedo montar un business porque no tengo dinero. Y ya eso no es una excusa porque sabes que en verdad puedes hacer el dinero, que puedes hacer los cambios. Y tienes miedo de emprender. Y tienes miedo. Exactamente. Y te lo estamos diciendo no por ser, tú sabes, annoying ni por molestarte. Te lo estamos diciendo porque muy probablemente nosotros estuvimos allí en algún momento de nuestra vida y sabemos cómo se siente. Pero también te estoy diciendo que el camino a lo que tú estás buscando está en esto. Se comienza aquí. Se comienza aquí. Y esto te va a ayudar a comenzar a abrir los ojos y hacer los cambios que tienes que hacer para entonces poder seguir adelante. Esta es la herramienta esencial para que tú puedas echar para adelante y cumplir tus sueños. No hay otra. No existe. Se puede que esto sea mucho trabajo, pero pues, ¿qué es lo que tú quieres? Que te regalen las cosas. Como que te regalen tus sueños. Y nadie más te va a ayudar. Nadie se va a sentar a decirte, ah, sí, pues yo te hago el presupuesto. No, no, no. Nadie te va a ayudar porque nadie te va a ayudar a lograr esto y nadie te va a ayudar a lograr tus sueños porque son tus sueños. A nadie más le importan. Solamente te importan a ti. A nadie más. O nadie más va a estar dispuesto a poner el trabajo que se necesita solamente tú si es que son tus sueños reales. Y entonces este es el momento de hacerlos un plan y este es el momento de ponerlos en acción. Y definitivamente no estamos haciendo esto simplemente por tener dinero. Importante. Como si lo hacemos así, pues de verdad que no vas para ningún lado. No vas para ningún lado. Lo hacemos para tener recursos y poder enfocarnos en cumplir con ese propósito que nosotros creemos que es nuestro propósito de vida. Esto te va a llevar por ese camino, ¿no? Si tú sabes cuál es tu, qué sueños tú tienes, qué tú quieres hacer en tu vida, hacer este presupuesto te permite. Todos tenemos sueños. Todos tenemos sueños. Y la cosa es que muchas veces nos quedamos muy encerrados en la falta de dinero, como dijimos anteriormente, ¿no? Y entonces quizás eso puede ser hasta una excusa porque mientras esté esa excusa de la falta de dinero, pues no tenemos que hacer nada más. Pero entonces si tú comienzas a hacer esto y comienzas a ver la información, pues entonces puedes tomar acción. Y aquí te dimos cuatro métodos que los últimos dos son en los que nosotros verdaderamente te pediríamos que te enfoques, sobre todo si tienes unas metas definidas, si tienes sueños de vida, si tienes metas financieras que de verdad tú quieres realizar. Así que ve tras ella, dale para atrás, escúchala de nuevo, haz tus apuntes, déjanos saber si tienes alguna pregunta acerca de ella, si comenzaste a hacer tu presupuesto y te surgió una duda. Hay algo que no sabes cómo se hace, hay algo que no estás seguro de verdad cómo es la cosa. Déjanos saber. A nosotros no nos molesta. Feliz de la vida te podemos ayudar. Sabes dónde nos encuentran. Y te pedimos finalmente que nos compartas tu opinión acerca del episodio. ¿Cómo te pareció? ¿Tú crees que te va a ayudar? ¿Crees que no? ¿Necesitas más información? Menos, déjanos saber. Compártenos tu opinión escribiéndonos en la sección de comentarios en YouTube o en las redes sociales. Nos encuentras en Instagram y en Facebook, como siempre, como Alcafeona Budget. Y si tienes alguna pregunta, pues no hay ningún problema. Nos puedes escribir por email alcafeonabudget.gmail.com y allí con mucho gusto, Manolo o esta servidora le va a dar a echar un vistazo. Igual de este episodio porque es gold. Exactamente. Exactamente. Esto es para comenzar ese mes de las finanzas personales y de educación financiera with a punch, básicamente. Y también aprovechamos para recordarte rápidamente que el próximo 24 de abril del 2021, o este mes, se estará llevando a cabo la cumbre digital de finanzas personales, donde estos servidores se estarán presentando junto a cinco otros speakers, cinco personas más, ¿no? Que son expertos en diferentes áreas de las finanzas personales. Y no hay mejor forma de ahorrar este mes que haciendo esto. Así que si finalmente decidiste que es hora de tomar acción con respecto a tu finanza y estás listo a comenzar en tu camino a la libertad financiera, mi gente, te exhortamos a que no te lo pierdas. Esta es la cumbre digital de finanzas personales, este 24 de abril de 2021. Les vamos a dejar el enlace en los show notes para que reserves tu espacio y te estamos pidiendo, por favor, date la prioridad. Date esa prioridad que mereces, por el amor de Dios. Así que yo creo que con esto nos vamos, pero no olvides que nos encanta recibir tu feedback. Lo amamos, nos encanta, nos encanta. Así que si encuentras valor en nuestro contenido, entonces apóyanos con cinco estrellas y un review en Apple Podcast. Te lo vamos a agradecer en el alma y el corazón para que así entonces podamos llegarle a más personas como tú y como nosotros en búsqueda de la libertad financiera. Yes, libertad financiera forever. Forever. Quiero una t-shirt. Sí, vamos a hacerla. Un fuerte abrazo, mi gente. Bendiciones para todos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana y voy para hacer viandas con bacalao, literalmente. Qué rico. Dale. Así que esto fue Café on a Budget.